La pues estimada ministra, presidente de Samsung Electronics, presidente de Vodafone España, director general de Smart Technology en Iberia y Latinoamérica, consejero delegado de Robotis, director general de Smart Technology, director comercial de PME 1910, responsable de expansión ITD3, como veis un sensor impotente en la presentación del acto. El resto de autoridades, directores generales, miembros de este Centro de Formación e Innovación Educativa y Dirección Provincial de Educación, medios de comunicación, bienvenidos todos. En primer lugar, quiero daros las gracias por la presentación y estar aquí presentes en este acto, donde se pone en marcha un nuevo espacio flexible de formación y aprendizaje, espacio que es lo que nosotros denominamos a las aulas de futuro. Pero antes de comenzar, quiero darle la bienvenida a esta tierra, a esta Castilla y León, en nombre del Gobierno de la Comunidad Autónoma. Una comunidad que, ya igual que otras comunidades autónomas, en colaboración con los ministerios de Educación, apostó desde el año 15-16 por la puesta en marcha de este tipo de espacios. Una apuesta en su momento que fue conjunta con la institución europea y European Schoolnet, patrocinada por los ministerios de Educación de la Unión Europea y dedicada a la promoción de la innovación y el uso de las TIC en el ámbito educativo. Desde entonces, ya hemos puesto 14 aulas de futuro, o en nuestro caso, 14 espacios flexibles de formación y aprendizaje, como quisimos denominarlos en nuestra comunidad autónoma. Tantos espacios como centros de formación e innovación educativa tenemos en nuestra comunidad autónoma. Pero este de Valladolid es un especial por cierra el círculo de un proyecto que, desde su puesta en marcha, no solo ha contribuido a mejorar nuestro desarrollo competencial, sino que también nos ha permitido introducir cambios metodológicos, tales como aprendizaje invertido, el aprendizaje colaborativo, el aprendizaje basado en proyectos, entre otras iniciativas. Por tanto, hoy, de la mano de Samsung y con la colaboración del Ministerio de Educación, así como el resto de empresas, damos el pistoletazo de salida a un nuevo espacio de futuro educativo. Y con ello pretendemos abarcar ya todo el espectro docente que requiere esta materia en nuestra comunidad autónoma. Globalmente y en cifras estamos hablando de una inversión por parte de la Junta de Castilla y León, que desde el año 2015 supera medio millón de euros de inversión entre las destinadas a obras de acondicionamiento, mejora y a la destinada de equipamiento. Y en el caso concreto de este aula, esta importante actuación de este comienzo de esta mañana, la aportación ha sido por parte de Samsung muy importante, 20.050 euros, que junto con el resto de las aportaciones de las empresas ha llegado a 25.000 euros, que junto con la aportación de la Junta, 30.000 euros, más la aportación de la coordinación del Ministerio, es lo que ha podido poner en marcha este aula que hoy estamos inaugurando. Por tanto, es un aula muy importante que ya comienza su actuación en este curso en el que estamos inmersos, en el curso 22-23. Comenzará con la convocatoria de tres formaciones, una centrada en la educación infantil y en la experimentación, otra centrada en los robots del futuro, un trabajo también para la creación de proyectos en el aula de futuro o para la realización de proyectos en materia de profesores de primaria. Una tarea formativa que se suma a la ingente y valiosa labor que desarrolla nuestra red de centros de formación e innovación educativa, del que este CECI, en el que nos encontramos, es un magnífico exponente. Y por ello me van a permitir que quiera y aproveche este acto para agradecer públicamente a su directora, a todo el personal de este centro, el trabajo y la profesionalidad que demuestran en un ámbito que es un pilar fundamental del éxito educativo, cual es la formación del profesorado. Así pues, es una magnífica noticia la incorporación de este espacio que sin duda enriquecerá la oferta formativa para nuestros docentes y supondrá un impulso añadido a la innovación para que el sistema educativo de Castilla y León siga estando en vanguardia y logrando los buenos resultados que edición tras edición establece los informes internacionales. Por ello quiero nuevamente agradecer tanto al Ministerio de Educación, en nombre de su ministra, querida Pilar, como a las empresas implicadas, por su puesta, por su colaboración y por su compromiso. Porque son estos espacios flexibles, estas aulas de futuro, un buen ejemplo de lo que debe ser la colaboración leal y próspera entre administraciones públicas. Un trabajo de equipo que siempre ofrece un claro ganador, que es la ciudadanía, que es la mejora de la calidad de los servicios públicos que reciben. Y también son un claro ejemplo, una muestra más de que la evidente colaboración público-privada rinde frutos y siempre lo hace en beneficio de los ciudadanos. Por eso debemos seguir manteniendo las dos líneas de trabajo, la de la colaboración leal entre las distintas administraciones y la de la colaboración entre la esfera público-privada, pues ambas son imprescindibles en estos tiempos. La firma de este convenio, pues, es una buena noticia y con ella cada uno tenemos nuestro rol y nuestra responsabilidad.